Papá volvió el tridimensional, iba a decir que volvió Bakugo pero con todo lo que me cuentan creo que eso va a ser un video para después De momento volvió Boku no Hero, yo les pregunté que querían que retomar y bueno, ganó la votación Y vi la quinta temporada en el anime y... Dios mío, casi me duermo viendo la primera mitad de esta temporada Aunque me lo advirtieron, me dijeron que la temporada en el anime estaba mal adaptada y que era aburrida, desordenada, Dios mío, tienen razón Pero bueno, al menos cerró bien, entonces no está tan mal La semana que viene, el martes a la salida de este video, voy a la sexta temporada Que supuestamente sale el Deku Seinen, Dios mío, bendito Deku Seinen Me desespero porque tengo años leyendo lo del famoso Deku Seinen este Entonces por lo que entiendo arranca en esta sexta temporada Entonces puede venir a verla conmigo si quieres Uníndote a los VIPs, link en la descripción, ya saben cómo es esto ¿Qué tal chicos? Abuelto, soy el de aquí con sueño y con una sombra aquí, creo que puse las luces mal Y esto es la quinta temporada de Boku no Hero ¿Con qué Boku no Hero? Dios, qué nostalgia Hace muchísimo que no hablaba de esto Le he dedicado como dos o tres videos máximo Pero qué videos, eh Porque todos hicieron un montón de ruido El de Bakugo es un buen personaje hasta el día de hoy Me lo siguen recordando, eh Y lo mantengo papá, ojo No, en serio, lo mantengo, lo juro He escuchado varias cosas del Bakugo que no sé si son ciertas o no Espoleado como tal, no estoy porque no sé qué es real y qué es fake Pero bueno, loco, ahí nos veremos con la parte 2 de Bakugo es tridimensional Ya va, pero no nos adelantemos Porque primero debemos hablar de esta temporada Que Dios mío Dicen que guerra avisada no mata soldados Pero a mí me mató igual, viejo Y me avisaron por todos lados Si lo hubiese visto solo me hubiese quedado dormido Menos mal que la vi con los miembros y al menos podíamos hablar tonterías Porque si no, ahí quedó tieso Eso sí, me parece que cerró bastante bien O bueno, a lo mínimo, a comparación del inicio tuvo un subidón tremendo Pero qué, ¿a qué me refiero? Démosle, comadres y compadre Miren, yo les voy a decir algo Y es que Boku no Hero tiene algo dentro de su construcción Que me parece buenísimo Pero también es malísimo Dependiendo de cómo se use Desde el principio me cuentan el tema de los poderes o los quirks Que creo que se llaman así Digo creo porque no leí esa palabra ni una vez En toda la temporada Y como tengo literal años sin ver esto No sé si cambió el término o qué pasó Pero ajá, me dicen que es un mundo injusto Porque hay gente que nace con la capacidad de congelar y quemar todo Y otros nacen con un pico de gallina en vez de labios Y ese es su poder Ciertamente no todos tienen por qué ir dirigidos al combate Hay muchas cosas que se pueden hacer aquí Pero no, seamos serios ¿Qué es más útil? La vieja recovery que te cura de hasta el cobicho O una vieja que en vez de labios tiene un pico de gallina No hay comparación En ese sentido me gusta mucho la idea Porque presenta la injusticia De aquellos que nacen sin bendiciones De cómo el mundo les da la espalda Y pues de allí nace tanta gente resentida Y se forman los villanos y etc Aquí nunca me han planteado la idea De que el perdedor supera al genio Ni mucho menos Pues sí, el genio tiene que trabajar Pero hasta un mega payaso Con el poder correcto es Dios Si no, pregúntenle a Deku Es algo que genuinamente me gusta de la obra Ahora, depende de cómo la usen Si es para el trabajo narrativo de los personajes Del sitio y de los que se oponen al sistema Está tremendo Si es para ver peleas de unos NPC Loco, es horrible Yo vengo de un arco donde Deku es básicamente Super Saiyajin peleando con Razal Ghul Donde Kirishima se bancó una pelea increíble Contra un oponente mucho más fuerte que él Donde Mirio hizo un despliegue descomunal Pero a lo que voy es Vi cosas increíbles de tres estudiantes de la academia Donde debido a estas peleas La escala de poder se reajustó Ya me mostraron de lo que son capaces Y de lo que deben ser capaces todos Para poder aportar algo de valor Con este contexto No puedes tirarme unas peleas de puro NPC Que duran como 15 capítulos A mí no me interesa este entrenamiento Con este montón de payasos No me sirve de nada Ni a mí como espectador Ni a la historia Porque esta gente está muy pero muy atrás en la escala Y está haciendo actividades que no van a potenciarlos de verdad Y rapidito me daría la razón Porque el cierre de la temporada Arranca con Endeavor Entrenando al trío Boo guiado Y diciéndole Pana Todo lo que saben de la escuela no sirve Aquí en la chamba es donde van a mejorar Y mira, en efecto Es como si termináramos el arco de Majin Boo Y me tiran un examen para Yamcha y Krilin ¡Oh, no me importa! Si ya conozco lo que hacen los Saiyajines Lo que haga el pelón y el Simp No me va a importar En ese orden de ideas Todo este torneito de NPCs Es un rellenazo Que no aporta nada Bueno, a lo mínimo Lo que aporta no justifica este bodrio De hecho, me da un cringe absoluto Ver a Deku que es básicamente el Kokun Sorprenderse cuando un NPC hace algo ¡Huevón! Pero si tú casi explotas una galaxia ¿Por qué te sorprende? Como dije, toda esta parte es horripilante Si puedo destacar algo Como siempre buscando algo positivo Supongo que fue la demostración de Bakugo Todos pensando que actuaría como un solista ególatra Que ni habla con los compañeros y tal Y resulta que fue un líder Cuyo mensaje principal que dio Era trabajar en equipo ¡Una locura! Le voló la mente hasta a los profesores El crecimiento del tridimensional Como personaje es tremendo Y aquí lo demostró Yo siempre lo dije, loco ¿Por qué no confiaban? Y creo que eso es lo único que destaco ¡Ay! Que al menos me sirvió para acordarme Que hace cada NPC Porque, Dios mío No me acordaba ¡Ay! Y supongo Para mostrar que le faltaban Unos podercitos al Deku ¡Claro! Es que el pobre ya no tiene nada ¡Dios mío! A este ritmo Este niño tiene un olor a Ichigo Va a terminar siendo Quincy Arrancar, Saiyajin, Ackerman Y John Cena, ¿verdad? Pero bueno, miren Antes de funarlo Me reservo mi opinión Y voy a esperar a ver Cómo avanza la historia Pero bueno Démosle con la segunda parte Que ahí sí estamos hablando Miren, según yo Esta historia la acarrean Tres personajes All Might El Tridi, obviamente Y Endeavor Ciertamente de vez en cuando Aparece alguien más Como Mirio O Kirishima O hasta Uraraka Que se roban el show Pero estos tres tipos Son una constante Y aquí Endeavor Demuestra el porqué Si Bakugou está cambiado Este ni te cuento Me parece muy interesante Ver cómo afronta Todo el daño Que hizo a su familia En su pasado El tipo no sabe qué hacer Pero allí va con paciencia Tranquilidad Dándole tiempo a las cosas Acercándose de a poco Con la cabeza baja Y con mucha humildad Y todo esto que dije Es impensable En temporadas atrás Pero completamente irreal Son puros antónimos De lo que era Endeavor Pero miren el trabajazo Que se ha hecho Con el personaje Soy bastante fan de Bakugou Como ya lo saben Pero el que me diga Que Endeavor Ahora es el mejor Personaje de la obra Mira, yo acepto Aparte de eso Lo que más me gustó Fue su faceta de profesor Por algo ese tipo Está donde está Es conciso Elocuente Lleno de experiencia Para mi sorpresa Hasta sabe expresar Su conocimiento En un lenguaje Apto para todos El trío bugueado No entendía Cómo modular Sus habilidades Mientras hacen Varias cosas a la vez Y el Endeavor les dice Ven ese chofer Que está allí Bueno, ese primero Aprendió a acelerar Luego a frenar Luego el volante Luego a ver Por el retrovisor Todas esas acciones Las aprendió De una en una Pero con la práctica Ya las hace a la vez Cuando dominas Un aspecto Ya luego lo incorporas A otro Fue un ejemplo Simple pero brillante Para que los tres Entendieran perfectamente Qué es lo que deben hacer Para explotar Al máximo Sus habilidades Hago énfasis En que jamás Imaginé que este tipo Tuviese esta clase De talentos Digo, no sé Según yo El viejo Endeavor Les hubiese dicho ¡Ja, ja, payasos a casa! Y este se da el tiempo De guiarlos Y mostrarles Cómo ser una mejor versión De ellos mismos What the fuck? Insisto Si siempre hubiese sido así No estaría tan sorprendido Pero es Endeavor El patán ese No te lo puedo creer Qué cambio Qué trabajazo Todo el tema de Endeavor Con su familia E incluso Su humildad Para admitirle a Natsu Que no sabe cómo resolver La situación familiar En pleno fracaso Porque son sus pupilos Quien lo rescatan Y sí Suena repetitivo Pero es increíble Que este sea el mismo tipo de antes La verdad me gustó mucho Ahora No es lo único Que me gustó Resulta que no solo los héroes Tienen su aumento de poder También los villanos El de Toga casi que me quedó dormido Eso sí Porque se puso ya a pelear Con una periodista Que pone unas minas Yo creo que hace más daño Un insulto Que las bombas estas Pero bueno Bien que ahora puede usar El don de alguien más De hecho Ya hizo más daño Matando a esos NPC Que un haraca En toda la obra El de Twice Según yo Está asquerosamente Roto Pero es un abuso No solo es clonar a los panas También que son básicamente Ilimitados Y más importante Todos van con una misma meta Es básicamente Un batallón entero Como lo demostró En estos capítulos De largo El mejor power up De paso me cae bien el tipo El de Meruen También estuvo interesante Porque ahora también Destruye el que toque Lo que él toque Un trabalenguas Pero me entendieron Eso sí Lo mejor de largo de él Y según yo De la temporada Fue el tema De su historia No es el primer personaje Que tiene una familia De mierda Pero sin dudas Es de los pocos Que sin querer Los masacró A todos Incluido El perro ¡No! El Korg Y yo cuando vi Que lo mataron Casi me da algo Viejo Es que me pongo En su lugar Si yo mato A mi perro Así El siguiente En la lista Soy yo Pues eso Me vuelvo un super villano Por ende Perfectamente entendible Hablando en serio Fue una escena horrible Cruda Y claramente traumática Me encantó Aunque lo que más Me llama la atención Es que camino Hubiese tomado De haberse topado A alguien más Porque quien lo guía Es el All for One Que es básicamente Voldemort El niño empezó La masacre sin querer Y debido a su don Pues terminó Entre comillas Disfrutándolo Como se mostró Cuando mata el papá Pero carga remordimientos Carga pena No sabe cómo proseguir Tal vez si se hubiese encontrado Con cualquiera Menos ese bicho Capaz no hubiese tomado El camino que tomó Y me llamó la atención Porque este tipo Al frente del Dr. Eggman Viejo es igualito Al Dr. Eggman Dice que va a destruirlo todo Y acabar con todo Cualquiera pensaría Que nació con maldad En su corazón O que se yo Y resulta que No exactamente Esto termina causando Que Tomura Sea un poco más interesante Porque al menos Tiene razones Para lo que hace No solamente es malo Porque si Porque hace falta un villano Que era lo que yo pensaba Incluso deja atrás Sus traumas Y sus excusas Para poder llevar a cabo Su visión Una no alterada Por la ira Y el dolor cegado Más bien Expande sus horizontes Entendiendo realmente Quién es él De hecho el conocerse Fue lo que le dio Tremendo power up Para hacer la corta Estuvo buenazo Eso sí Parece que lo van a bufear Aún más Dios mío La escala de poder Se está yendo a la mierda Con razón al Deku Lo están transformando En Ichigo Vamos a ver Del resto pues Estuvo el Dr. Doof Que con ese don Del estrés Loco Si viviese acá En la TAM Sería tan poderoso Como All Might Pero aparte de que Me gustó su habilidad Por los memes La verdad Doof Sufrió Mucho más Pues esta temporada De Boku no Hero Empezó Horripilante Pero Terminó muy bien Traté de enfocarme En lo positivo Porque lo negativo No es que fuese Catastrófico Es que era un Somnífero Y aunque eso Tampoco me gusta He visto cosas peores Mucho peores Lo importante es que Lo positivo me gustó Bastante Y vamos bien Y hablando de Vamos a irnos Nos vemos la próxima Con la siguiente temporada En esto Vine mi discurso Muchísimas gracias Por su apoyo Mil gracias En serio Nos vemos Hasta la próxima